¡Hola a todos! Les hablo Manolo Dama y voy a acompañarles durante esta transmisión. Y a mi lado tengo a Paco González. Gracias Manolo, encantado de estar contigo. ¡Qué bien te veo! ¡Qué bien te han sentado estos 10 libres! Bueno, un partido, aunque sea amistoso, donde yo creo que la X la pondría en la quiniela si es que existiese. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vaya juego de pase! Esa delantera va a tener pesadillas. Los defensas no les dejan crear ni una sola ocasión. ¡Vamos que tiene que despejar la bola! El guardameta está más que contento con ese saque de puerta. ¡Qué capacidad tienen para robar! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Qué listo estuvo el defensa! Y un pasito de hormiguita lo dejó fuera de juego. Así es como se defiende un ataque, así es como se defiende un ataque, sí señor Patadón del portero enviando la pelota a cancha, rival La zaga se hace con el control de la pelota, nos señala la falta Ha colgado el balón justo donde quería La defensa intercepta el disparo ¡Qué sensacional jugada! Esa entrada no se ve ni en los campos de tercera división Está en el área ¡Maravilloso! Acaba de salvar a su equipo de un gol cantado Le tiraron a quemarropa Vaya manos, se ha hecho con el balón de forma magistral Siempre tiene soluciones Taponó perfectamente ese disparo Si encima va adentro, yo ya me corto las venas Llegaba a mucha velocidad Lo que hace falta es que siga intentándolo Porque este ha sido un disparo realmente bueno El pase es bueno El pase es bueno Están todos los futbolistas por detrás de la línea del balón El pase largo no llevaba ninguna intención Bien por el defensa ¡Sensacional! Quebrando por izquierda y por derecha Lo ha puesto todo en su sitio con ese despeje El portero no debería confiarse con este tipo de disparos ¿Alguien puede explicarme qué quería hacer? Tardaremos en olvidarnos de este disparo Espero que cambie mucho Esto es la segunda parte Ahora empata cero A decir verdad Manolo La primera parte ha sido un churro No me extraña que hayamos visto tan pocos goles Con tan pocas ocasiones Seguro que esta segunda parte nos depara mucha emoción Y buen juego Nos quedan por delante 45 minutos de intenso fútbol ¡Van a por ellos! ¡Atención que hay peligro! ¡Ahí está! ¡Vaya golazo! Un gol perfecto Todo un placer para la vista Están ahora tras ese empate Mandándole al electrónico Los jugadores han saltado con fuerzas renovadas tras el descanso Y nos reganan el primer tanto del encuentro La defensa está abrumada Es el futbolista que equilibra al equipo ¡Eso va gol! Dios mío Tiene tres tallas más de guante Y por eso lo ha parado Sacó el portero Se la están pidiendo en el segundo palo A ver qué tal la pone Se la ponen a huevo Un buen tiro Solo le ha faltado suerte ¡Aplausos! 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 No está mal, pero vamos a ver si el balón entra desde tan lejos El entrenador se lleva las manos a la cabeza, pero está muy bien tirado Va pegado a la línea de banda, que listo estuvo despejando Conecta con su compañero, con algo de fortuna Aunque esté lejos, conviene que el portero esté atento Mal disparo, no había mucha posibilidad de marcar No estará muy contento de cómo le ha salido ese disparo No tiene pelo, pero Dios mío de mi vida, cómo dirige la pelota con la cabeza Los defensas también juegan Manolo ¡No se lo han puesto! ¡Muy difícil! Sencillamente le superan el número ¡Qué bien le ha tocado en corto! El árbitro dice que hay que sacar desde la esquina Buen centro El portero ha dicho problemas fuera Muy buen despeje Parecía un gol cantado, pero Dios mío de mi vida Se le ha ido fuera Normal que no entre ese balón Si es que no tenía ángulo de portería Va muy bien por arriba Ojo que solo un minutito más ¡Qué manera de cortar un ataque! Está en una gran posición para lograr un muy buen centro Despejan el balón al campo contrario ¿Tú crees que la podrá poner Paco? Tienen quemar sus últimos cartuchos y por tanto ¡Córner! ¡Centrará! ¡Vamos a ver quién lo va a romper este empate Bueno señores, esto es increíble El empate que sube al marcador cuando estamos en el tiempo de descuento De verdad, de verdad Que no me lo podía creer El gol que iguala al partido Llega en los últimos 10 minutos Del tiempo reglamentario ¡No! ¡No! Gracias. Gracias.